En la resolución de supervisión de ejecución de medidas provisionales en el caso Vélez-Lor versus Panamá del 24 de junio de 2021, la Corte Interamericana destacó la importancia de que conforme al principio de igualdad y no discriminación, los estados garanticen que las personas migrantes tengan acceso a los programas de vacunación sin ninguna distinción basada en su nacionalidad o estatus migratorio y que la priorización de acceso a las vacunas contra el COVID-19 sean realizadas con base en necesidades médicas y criterios de riesgo establecidos científicamente.